Me gusta ver el cielo al amanecer Para volver a amarte corazón Pues me haces muy feliz con tu cariño Lo siento enloquecer por ese bello amor Yo sueño cada noche solo en tu querer Porque este amor lo quiero para mí Tus ojos son la luz de mi camino Pues ya mi corazón solo ha de ser de ti Contemplo la mañana vestida del sol Y sigo aquí en tus brazos muy feliz Amor, amor divino Mi amor solo ha sido lo más para ti Yo sueño cada noche solo en tu querer Porque este amor lo quiero para mí Tus ojos son la luz de mi camino Pues ya mi corazón solo ha de ser de ti Contemplo la mañana vestida del sol Y sigo aquí en tus brazos muy feliz Amor, amor divino Mi amor solo ha sido lo más para ti Y sigo aquí en tus brazos muy feliz Y sigo aquí en tus brazos muy feliz Y sigo aquí en tus brazos muy feliz Voy a cantarle la historia de un gran amigo Bastante muy decidido Y por muchos muy querido Felizario Peñalosa Por el güero es conocido Su trayectoria es muy grande Alegre y enamorado En este top federal Lugar donde ha sido creado En Michoacán y Guerrero Lugar donde se ha paseado A los Estados Unidos Varias veces ha cruzado Y le ha tocado la suerte Con dólares ha llegado Con sus botas de avestruz Y su cinturón piteado En Coahuayutla Guerrero Él se puso a trabajar No había bastante dinero Nadie lo puede negar En su buena camioneta Siempre lo vieron pasear En los palenques de gallos Siempre lo vieron presente Apostando su dinero Le gustan acciones fuertes Carga su cuerno y su súper Para poder defenderse Pocas veces ha peleado Porque ya lo han ofendido Han tratado de matarlo Él solo se ha defendido El que lo busca lo encuentra Porque es un gallo muy fino Adiós lindo Coahuayuta Y mi rosario querido Me voy amigos y compas Pues ya sabrán el motivo Me voy pero pronto vuelvo Porque deje un pendientito Música Al fondo de una barranca Fernabeta de Ocaño Con un ratón de cerveza Hasta la vida perdió En el estado de Morelos Esa desgracia pasó El ave con un amigo Andaban en la parranda Apostaron las cervezas Que en la barranca cruzara Por un puente muy agosto Perdiendo el que se rajara Cuando Bernabé cruzaba Es malo y quedó colgando Y desesperadamente Su amigo quiso salvarlo Tal vez era su destino Se le escapó de las manos Todavía antes de caer En el viento le gritaba Cuando pisamos la raya Ya no podemos brincarla Si Dios nos manda a la muerte Pues tenemos que esperarla Música Levantó la cruz roja Y al hospital lo llevó A México lo mandaron Pero de nada sirvió Todo lo posible hicieron Y a veces ya falleció Año del noventa y nueve Seis de abril Los sepultaron Toma bonita Morelos Las campanas redoblaron Sus familiares muy tristes Nunca podrán olvidarlos Música Año del noventa y uno El mes de enero corría El mes de enero corría Salieron desde la huerta En una combia maría Era Loreto y Manuel Era quien la conducía Música Llevaban un contrabando Que ellos tenían que entregar Iban burlando retenes Del gobierno federal Pero al llegar a Nogales No los dejaron pasar Música Cinco patrullas de agentes Se le insistieron del paso Con pistolas en las manos Los bajaron de su carro Los tomaron prisioneros Junto con el contrabando Música Cuando estaban prisioneros Tomaron declaraciones Y en el sueño de la combi Y también de los cartones Queremos datos precisos Y el nombre de esos cabrones Música Manuel quedó prisionero En la penitenciaría Loreto salió primero Por palancas que él tenía Pero Manuel con dinero A los seis meses salía Música Alegre se oyen los cantos De un pájaro cardenal Porque salieron los salles De un reclusorio penal Ahora se encuentran tranquilos En Gambara, Michoacán Música República Mexicana Cuanto valiente has perdido Causa de la marihuana No pueden vivir tranquilos Que recios se están matando Con esos cuernos de chivo Música Se trafica el contrabando En todito el mundo entero Muchos se han enriquecido Tienen bastante dinero Pero al traicionar la mafia Pagan caro con su cuero Música La mafia es muy peligrosa No tiene comparación Esa no perdona nada Sé que hablo con la razón Un pie cerca del presidio Otro cerca del partido Música Es bonito el contrabando Se rola mucho dinero Se disfruta de mujeres Y compra su carro nuevo Pero nos falta un soplón Para que les ponga el dedo Música A Guerrero y Michoacán Les hacen muchos corridos Porque ellos tienen la fama De tener gallos muy finos Hombres de mucho valor Valientes y decididos Música Causa de la marihuana La gente se está acabando Con R15 y cuernos A diario se están matando Dejan hijos huerfanizos Y también madres llorando Música La mafia es muy peligrosa No tiene comparación Esa no perdona nada Sé que hablo con la razón Un pie cerca del presidio Otro cerca del partido Música Del bello estado de Puebla Les traigo el nuevo corrido Música Para que todos conozcan La historia de un gran amigo Música Él es Enrique Barrales Nacido ahí en la cantera Música Donde vivió muchos años Mucha gente lo recuerda Música Fue el año sesenta y nueve Doce de marzo por cierto Música Cuando salió de su pueblo Queriendo lograr su intento Música Se vino a la capital Confiado en su buena suerte Música La bendición de sus padres Sin duda lo hicieron fuerte Música Fue de trabajo en trabajo Se levantó de la nada Música Todo por bien de sus hijos Y de su esposa adorada Música Es un amigo sincero Él es Enrique Barrales Música Honrado, valiente y noble Y sus hechos muy formales Música Música Ya con esta me despido Discúltenlo mal probado Música Este homenaje a Barrales Quiero que quede grabado Música Vuela, vuela, palomita Vuela por los manantiales Música Aquí termina el corrido De don Enrique Barrales Música 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 Ven y yo sigo guerrero El hogar donde yo nací Música Es un pueblito pequeño Donde mi infancia Donde mi infancia viví Una niñez muy sufrida Y a trabajar aprendí Música Con el afán de triunfar A mi tierra abandoné Música 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 Pues nunca me imaginaban Lo que un día me iba a pasar De que perdieran mis padres Aquí en nuestra capital Música Música Con la ayuda de mi esposa Y hemos logrado triunfar Música También mis hijos trabajan Y en ellos puedo confiar Y en el señor San Isidro Y en él los ha de cuidar Música Recuerdo mucho a ventanas El estado de guerrero Música Y al patrón San Isidro Que nos bendice del cielo Y le da paz y alegría A todos los de este pueblo Música Música Versos hice de recuerdos No me los tomen a más Música A todos los dios cinco Yo los mando saludar Que Dios sepa mi esperanza Que los pongo a visitar Música Música Y a Codesta me despido Mi nombre les voy a dar Música Rendonas de Velo Esteban Y vivo en la capital Por mal amigo y sincero Se los puedo demostrar Música Un helicóptero vuela Por todito Michoacán Buscando la marihuana Que hartos pudieron sembrar Que hartos pudieron sembrar La pierna y la quemaban Música Música La buena se la llevaban Música Música El circuito Michoacán Municipio La Guacana Un helicóptero busca Por toditas las barrancas Los federales por tierra Música Buscaban la misma hierba Música En Puno Atomichuacán En Puno Atomichuacán Municipio Churumuco Tenían dos bombas de agua Era coquelas regaban Y un helicóptero verde Música Vieron que las levantaban Música En Oropeo Quitaron Una camioneta Dina Dicen que uno de futuro Era el que la conducía Jamás pensó Que en el puente Música Ahí se la quitarían Música Un reten de judiciales Ya lo estaban esperando Un soplón le puso el dedo Por eso es que lo agarraron Con toda la hierba mala Música Música Que iba con rumbo a Tijuana Música En Puno Atomichuacán Municipio Churumuco Tenían dos bombas de agua Era coquelas regaban Y un helicóptero verde Música Música Vieron que las levantaban Música 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 Con las placas de guerrero En su camioneta negra Música Osvaldo y Pancho salieron Con rumbo hacia la frontera Cruzaron los dos laredos Música Con diez kilos de la buena Música En Cotula los pararon Sus nombres Sus nombres les preguntaron Música También por el contrabando Y que si no eran mojados Y para identificarse Música 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 Osvaldo dice a su hermano Muy tranquilo y muy sereno Eso ya lo presentía La verdad no tengo miedo Por encima de sus carros Música Música Ahoritita volaremos Música 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 En sus carros de patrullas Los rinches los persiguieron Música Música Mientras que ellos muy sonrientes A lo lejos se perdieron En la camioneta negra Música Música Ni siquiera el polvo vieron Música A su destino llegaron A entregar el contrabando Veinte millones en dolar Al momento les pagaron Al momento les pagaron Y en su camioneta negra Música A guerreros regresaron Música 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 Fueron a quemar la hierba Pero encontraron dinero Música Música El dueño le dice al jefe Me gustas a compañeros Los bardos le están cuidando Porque el pendiente me dieron Música Te doy quinientos millones Y respetas mi sembrador Música Cuando vengan los aviones Mándalos para otro lado Ablandan los corazones Los billetes al contado Música Se repartió cien millones A todos los elementos Música Ustedes no vieron nada Todos quedan sentencias Porque les tapó la boca Y el se dejó cuatrocientos Música Voy a ayudarte a cuidarla Me gustaste para amigos Música Música Ya sabes que a cosecharla Vamos a ir bien repartidos Yo te ayude a ya pasarla A los Estados Unidos Música Diez hectáreas abonadas Los federales cuidando Música Por arriba Por arriba los aviones También la andan vigilando Todos andan en lo mismo La mafia sigue triunfando Música Música Andaron diez toneladas Música 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 El teniente uniformado Siempre llegaba primero Como quien lo revisara Y así pasó al extranjero Música Sería las seis de la tarde Música Música Cuando empezaba la fiesta Cuando empezaba la fiesta Música Música Martín y su novia Carmen Se casaban por la iglesia No lo sospechaba nadie Música Música Que la muerte andaba cerca Música 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 Felicidades hermana Dijo en meterio a la novia Cuando un hombre se aceptaba Música Música Disparando a quemarropa Música Música En los brazos de su hermano La novia quedó sin vida Si oyeron otros disparos Si el novio cayó enseguida El misterio sorprendido Música Música Juró que los vengaría Música Música Por órdenes de Vicente Música La pesadilla del pueblo Música Mando a que les dieran muerte Por causa de unos terrenos Pero él ni se imaginaba Música Que moriría como un perro Música Al otro día en el sepeño Música 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 Eran Simón y Rogelio Padre de los que mataron Y con ellos se meteño Música Música La venganza prepararon Música 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 A la casa de Vicente Disfrazados se metieron El cuerpo le destrozaron Con grandes dañas lo hicieron En un pueblo de guerreros Música Estos hechos sucedieron Música 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 Prisionero me encuentro en la cárcel De un delito que no he cometido Música Música A Diosito le pido salir Para hacerles pagar mi castigo Música Música Un candado me cierra la puerta Un día de estos lo voy a quitar Música Música Les prometo malditos injustos Que de ustedes me voy a vengar Música 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 Esos jueces y falsos testigos Por su culpa yo estoy prisionero Música Entre ustedes está ese asesino Que lo cubren porque es de dinero Música Música Pobrecitos mis padres murieron Al saber que estaba prisionero Música Pero pronto les haré pagar Lo que tanto mis padres sufrieron Música Un candado me cierra la puerta Un día de estos lo voy a quitar Música Les prometo malditos injustos Música Que de ustedes me voy a vengar Música Música Voy a cantar un corrido Música Pongan toda su atención Música 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 Con el tiempo regresó Y en su casa lo esperaba Una sorpresa muy grande Que nunca se imaginaba Que nunca se imaginaba Así con si lo encontró Pero no a su esposa amada Música Música Así pasaron los días La tristeza lo invadió Tomando cerveza y vino Sin hallar consolación Hasta que un día por desgracia Música 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 Su madrecita querida No se puede consolar Con gran tristeza lo dice Y esa es la pura verdad Que las mujeres bonitas Nunca se deben copiar Música Música En el pueblo del Cibuelo El estado de Guatacá Música El día 18 de marzo 80 el año pasado A un hombre le dieron muerte Música Su amigo le disparaba Música Era la fiesta del pueblo Mucha gente festejaba Música 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 Tu ven, bravo y un amigo Unas copas se tomaban Un rato se divirtieron Música Música Más tarde se separaban Música Música A las 11 de la noche El día de vos celebraban Música Música Un sargento y un soldado En la entrada revisaban Pero bien llegó ese lugar Música 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 Y sin problemas pasaban Música 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 Por serio con el soldado Música Queriendo lo desarmar Pero se le esta puntino Música Música Y a Rubén le pueda tocar Música 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 Rubén cayo mal herido Y a Guajuata lo llevaron Era demasiado tarde, la sangre lo estaba ahogando A las seis de la mañana Su cuerpo estaba velando Discúlpeme familiares por lo que vine a cantar Si en algo les he sorprendido Nomás vine a recordar que en el pueblo del Ciruelo Otra historia de qué edad El día 28 de octubre, 96 de Correa Hay hinchado, sigo guerrero Qué tragedia sucedía Hasta vino, lo mataron Gente que no lo quería A una junta del pueblo Sabino se presentó Ya casi de madrugada De la asamblea salió Y como a 200 metros La muerte lo sorprendió La muerte lo sorprendió Si oyeron varios disparos La noche resplandeció Ya lo estaban esperando Y el emboscada cayó No tuvo tiempo de nada Y ahí sin vida quedó Cuando lo vieron caer Se hicieron una señal Esos hombres desalmados Esos hombres desalmados Empezaron a chifrar Muertos a vino aventura Se tenían que retirar Al repicar las campanas El pueblo se estremeció La gente llevó enseguida Mucha tristeza Mucha tristeza les dio De veras a vino muerto Pues siempre los ayudó Su familia está muy triste Nunca lo van a olvidar Nunca lo van a olvidar Todo el pueblo lo recuerda Fue comisario ejidal Él ayudó a mucha gente Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Y a con esta me despido No quisiera terminar Él fue nacido en Chaotingo Hombre valiente y formal Todos recemos por su alma Para que descansa el pán Para que descansa el pán para que descansa el pán No상을 darán No υplréna